Hola mis niños, la lección de hoy es que quiero que vayan a Dojo y donde está para dibujar quiero que me dibujen todo lo que hemos hecho esta semana, quiero que dibujen las figuras y los números. Su trabajo se va a ver así, así lo voy a querer. Tú usando tu dedito en ClassDojo vas a dibujar las figuras. Círculo, triángulo, cuadrado, óvalo y un rectángulo y también vas a escribir los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me lo vas a entregar en Dojo. Una vez más en inglés. Circle, triangle, square, oval, rectangle. Now the numbers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien. ¡Gracias!